Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, pa' que no te quede luda. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. De Cuba, Cuba. Hay que ver y cura. ¡Ay, ay, ay, pachamá! Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, pa' que no te quede luda. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. Hay que ver y cura pa' que mueva la cintura, que se fombe el sud-azul, yo soy un lechí de Cuba. ¡Mirad! ¡Vaya la patamama!